Atención, la información y representaciones de animales prehistóricos vistas en este video son propensas a seres actualizadas y hasta obsoletas. El libro en el que se basa fue creado en la década de los 80's y es desapega a los conocimientos técnicos y científicos de aquella época. Hace un tiempo, nos sumergimos en un mundo en donde el ser humano había desaparecido hace millones de años, descubriendo las maravillas que la naturaleza había preparado durante tanto tiempo de evolución sin ningún tipo de fronteras. Pero, como tal, muchas veces no nos damos cuenta que, para encontrar seres vivos alucinantes y asombrosos, no debemos mirar tan lejos. Nuestro planeta, ahora mismo, se encuentra con una complejidad impresionante con numerosas formas y tamaños que abarcan cada rincón del planeta. Son los mamíferos, uno de los grupos dominantes del mismo, que desde los inicios del cenozoico demostró que tenía el potencial para diversificarse y gobernar tanto la Tierra, los cielos y los océanos. Pero, antes de la era del hielo, existía otro grupo dominante que, de no haber desaparecido casi por completo, no hubiera permitido prosperar los mamíferos como lo hicieron. Estoy hablando de los titanes que paseaban por nuestro planeta durante millones de años en la era mesozoica. Los dinosaurios. Un grupo muy interesante y único, pues era el eslabón perdido entre los reptiles y las aves, que, a día de hoy, los únicos remeriscentes de su existencia se encuentran debajo de nuestros pies, pues son sus huesos fosilizados esperando ser descubiertos, los que revelan cómo estos seres eran igual de complejos y diversos como la vida actual de nuestro planeta. Se cree que estas criaturas desaparecieron gracias a una serie de eventos que condujeron a la extinción masiva del cratácico paleógeno, que se llevó consigo al 75% de la vida del planeta. Y una de las teorías más conocidas y aceptadas es la que explica que una esteroide cayó en lo que es el cáter de Chicxulub, en la península de Yucatán, dejando vivos a los que darían pie a los animales que vemos hoy en día. Pero... ¿Y si nada de esto hubiese ocurrido? Son muchos los que se han planteado esta idea, ¿Qué hubiera pasado si nada de esto hubiera ocurrido? ¿Cómo sería el mundo si el esteroide hubiera pasado de largo y nunca hubiese caído? La respuesta a esta pregunta realmente no es tan difícil de encontrar, pues gracias al éxito del libro de Dougal Dixon, Afterman, Una zoología del futuro, el autor continuaría con este tipo de libros de evolución especulativa, siendo el segundo libro otro también bastante conocido dentro de la comunidad de SPEC, The New Dinosaurs, Una evolución alternativa. En este libro se nos plantea esta misma situación, en donde nunca hubo extinción masiva en el final del Cretácico, y los dinosaurios siguieron prosperando y evolucionando en numerosas formas y tamaños, adaptándose a las condiciones cambiantes de la Tierra. Aquí, los dinosaurios y los reptiles que gobiernan los cielos y los mares, siguen siendo los animales más exitosos y extendidos a lo largo de la superficie de la Tierra. Hoy, iniciamos la segunda temporada de la serie de evolución especulativa, la cual será ahora mucho más recurrente en el canal, siguiendo con uno de los libros que más me han pedido desde que subí Afterman. Sin más dilación, soy Hiper, y empecemos. El primer episodio de The New Dinosaurs no será directamente ver las criaturas que Douglas Dixon creó para este libro, sino que, para darles mejor contexto a ustedes, los que están viendo este video, el primer episodio de The New Dinosaurs será un vistazo a este mundo para poder entender mucho mejor a las criaturas vistas en los episodios posteriores. La continuación del linaje de los dinosaurios durante los últimos 65 millones de años ha hecho que estas magníficas criaturas hayan florecido, expandido y diversificado con el mismo vigor que en sus previos 150 millones de años. Y más aún, pues, desde los últimos 65 millones de años, hemos sido testigos de cambios radicales en la superficie de la Tierra. De hecho, la mayoría de los linajes de los dinosaurios han muerto mucho antes del final del periodo Cretácico, y los dinosaurios que viven hoy son los descendientes de los grupos más vigorosos del Cretácico Superior. Para empezar, los aurijos carnívoros con complexión más ligera, conocidos comúnmente como los celurosaurios, que evolucionaron de los celofícidos, han prosperado, siendo muy versátiles y capaces de una gran cantidad de cambios evolutivos. Los carnívoros pesados, los carnosaurios, que han evolucionado de los teratosaurios, no han prosperado muy bien. Al final del periodo Cretácico, solo los grandes tiranosaurios eran los que se expandían. Los megalosaurios, en cambio, están manteniendo sus números, pero los carnosaurios no han aumentado significativamente. Los prosaurópodos desaparecieron para el final del Triásico, pero sus descendientes, los grandes, pesados herbívoros sauriscos de escuilla largo, los saurópodos, se volvieron abundantes en el periodo Jurásico. Pero en el Cretácico Superior, solo existían en los lugares en donde no fueron expulsados por los ornitópodos. Los que sobreviven a día de hoy, son mayormente descendientes de los titanosaurios, que generalmente viven en los continentes mediorniales. Los pequeños ornitiquios bípedos, los ornitópodos, que evolucionaron de los heterodontosaurios, al igual que los pequeños ornitiquios carnívoros, se han adaptado y florecido, ajustándose a los grandes cambios del ambiente con facilidad. La mayoría de los herbívoros han evolucionado de este grupo. Los erotópsidos casi desaparecieron en los tiempos del Cretácico, a excepción de un insulado grupo en India. Pero el grupo no sobrevió a la era del hielo. Los anquilosaurios, ornitíquios fuertemente blindados, fueron un grupo exitoso en el Cretácico y han sobrehebido. Además de los dinosaurios, para finalizar, no podemos olvidar a los reptiles acuáticos y voladores. Primero podemos ver a los pterosaurios, que, a pesar de su competencia con las aves, estos aún no han sobrevivido. Luego tenemos a los asombrosos reptiles marinos. Bueno, los plesiosaurios y los mososaurios han sobrevivido, pero los reptiles similar a peces conocidos comúnmente como ictiosaurios se han extinto. Pero... ¿y los momíferos? Estos animales aparecieron en el periodo Triácico como pequeñas criaturas insectívoras. Para el final del Cretácico, estos siguen siendo pequeñas criaturas insectívoras. No han tenido oportunidad para extendirse o diversificarse. Y a día de hoy, siguen siendo exactamente lo mismo, pequeñas criaturas insectívoras. Esto demuestra cómo, si no hubiera sido por la extinción de los dinosaurios, no solamente los mamíferos no hubieran podido prosperar, sino que también nosotros, los seres humanos, no existiríamos. Los animales no son los mismos en todo el mundo. Hay numerosas reglas que definen qué tipos de animales pueden vivir en un lugar particular y no en otros. El factor más obvio que determina la vida animal de un área particular es el propio ambiente del área, el clima, el terreno, las plantas que ahí crecen, otros animales que existen ahí, y en general, todo lo que contribuye a los alrededores y el hábitat. Un animal que vive en un ambiente montañoso, que está diseñado para vivir en un ambiente montañoso, no se debería a ser introducido en un ambiente pantanoso y viceversa. Sin embargo, a pesar de esta profunda influencia del medio ambiente, un animal montañoso podría estar relacionado con un animal de región pantanosa, que vive en el mismo continente, pues ambos podrían haber evolucionado de un mismo ancestro hace millones de años. También puede existir casos donde animales de montaña pueden parecerse muchos o los animales de pantano pueden compartir las mismas adaptaciones, pero estos podrían haber evolucionado de forma independiente. Pues, agrupando los animales del mundo de acuerdo a sus relaciones evolutivas, en lugar de los ambientes en los que viven, podemos dividir el mundo en regiones conocidas como los reinos zoogeográficos. Cada reino zoogeográfico contiene una colección de animales que han evolucionado de forma relativamente independiente entre los animales de los otros reinos. Los límites de entre los reinos pueden ser bien marcados, como los océanos, o pueden ser bastante difusos, con varios tipos de animales capaces de cruzar de uno a otro. La existencia de los reinos se ve afectada por las barreras naturales a la migración que surgen debido a la geografía física, pues una montaña o un desierto pueden dividir un conjunto de animales de otro. Existen seis reinos o regiones zoogeográficas en el mundo. La región etiópica, que consiste en la gran mayoría de lo que consideramos el continente africano. La región paleártica, que consiste en los continentes de Europa y Asia del norte del Himalaya. La región neártica, que se extiende desde Norteamérica hasta el desierto de México. La región neotropical, que consiste en el continente de Sudamérica y el puente de Islas de América Central. La región oriental, compuesta por lo que conocemos como el sudeste de Asia. Y por último, la región Australasia, que quizás sea el reino más insolado de todos, pues se trata de todo el continente isla de Australia y alrededores. Pero nosotros, a esta lista le agregaremos un séptimo reino, los océanos. A diferencia de los continentes, los océanos son continuos y ahí no hay barreras físicas entre un océano y otro. Por lo cual, la vida de los océanos tiende a estar mucho más distribuida, basado en condiciones del agua y temperatura, más que en el desarrollo evolutivo de ciertas áreas. En un mundo donde los dinosaurios y las criaturas de la era mesozoica aún viven, la vida animal todavía está sujeta a las limitaciones de la geografía moderna. Sin la extensión de los reptiles, no hubo desarrollo de los mamíferos. Y no hubo evolución de los seres humanos. Y por lo tanto, no hay geógrafos. El mundo de los dinosaurios establece en la tierra y formación geológica de la actualidad. Y debido a que los lugares del mundo no han recibido nombres que conocemos hoy en día, usaremos los nombres basados en divisiones culturales y políticas solo para referirnos a lugares dentro del contexto de los reinos geográficos. Los bosques ecuatoriales, como dicen en su nombre, se encuentran a lo largo del ecuador en el reino neotropical, etiópico, oriental y en una esquina del australasiano. A lo largo del ecuador, una región de más baja presión atmosférica es creada, en donde el aire calentado por el sol se eleva constantemente. En consecuencia, los vientos soplan continuamente en esta región de norte a sur, trayendo una pesada lluvia. El hábito de trepar árboles ha evolucionado entre los nuevos dinosaurios. Estos habitantes de los árboles son pequeños, activos y de sangre caliente para una coordinación muscular fluida. Estos animales tienen manos y pies que les permiten agarrarse y ser capaces para poder agarrar de las ramas y han evolucionado fuertes músculos en sus hombros, probablemente al reevolucionar clavículas obsoletas. La línea evolutiva de los celurosaurios y los pequeños ornitópodos produjeron un gran número de dinosaurios arculícolas. Las condiciones húmedas y calurosas son similares a las que existieron durante la gran parte de la era mesozoica, y varios de los tipos de dinosaurios mesozoicos viven de forma exitosa allí. Ahí se encuentran de todas formas a algunos pocos grandes herbívoros terrestres, ya que hay muy poca maleza que sobrevive en la penumbra del suelo de los bosques y los troncos de los árboles a medio están tan juntos que es difícil para un animal grande moverse. Los animales grandes están limitados a zonas claras de bosques y a orillas de ríos. La gran mayoría de los animales herbívoros del suelo son bastante pequeños y se limitan a raíces, semillas y nueces. Los insectos abundan en la zona del bosque, por lo cual muchos animales insectívoros viven allí. Las hormigas y las termitas han evolucionado recientemente, y ciertos dinosaurios han evolucionado con adaptaciones para poder alimentarse de ellas. Los pastizales son una innovación relativamente reciente para el planeta. Puede haber habido áreas de campo abierto durante la era mesozoica, pero estos no estaban cubiertos por pasto. Es más probable que hayan sido prados de lechos y colas de caballo. Pastizales, tanto tropicales como templados, representan un ambiente totalmente nuevo para los dinosaurios. El césped es una sustancia notoriamente difícil de comer. Esta tiene altos contenidos de sílice, y produce un gran desgaste en los dientes. También es bastante indigestible, requiriendo sistemas digestivos sofisticados. La geografía de los pastizales también impone restricciones en los animales que vivieron allí. Un animal vagando por las líneas abiertas podría haber sido visto desde muy lejos, lo que es sobresaliente para un depredador. Un herbívoro deberá, por lo tanto, ser capaz de ver cualquier peligro acercándose a las largas distancias y ser capaz de correr para poder evitarlo. Los ornitópodos pico de pato del catáctico superior han evolucionado a animales que habitan pastizales. Sus filas de dientes son ideales para hacer frente a la lloradura irresistente, pero que estos están constantemente siendo reemplazados cuando caen. El desarrollo del cuerpo de los animales de los pastizales, con sus largas piernas para correr, no representan un gran paso evolutivo. Al igual que estos, los agorópodos que han sobrevivido en los continentes meridionales tuvieron que desarrollar nuevas adaptaciones porque sonar nuevo lumen es suficiente para disuadir a los depredadores que viven en las llenuras. Las llenuras tropicales ahora se encuentran en dos partes paralelas, el norte y sur del cinturón de la selva ecuatorial. A medida que la posición del sol en el cielo se mueve de norte a sur con el pasar de las estaciones, trae una gran lluvia tropical durante el verano. Durante el invierno, esta lluvia tropical precipita en el hemisferio opuesto y prevale en las condiciones secas. Los árboles no están adaptados a este clima estacional, pero las hierbas prosperan. Los pastizales tropicales se encuentran en el reino etiópico, neotropical, austrolesiano y parte del oriental. Los pastizales templados, en cambio, cubren grandes áreas del terreno neártico, paleártico y son encontrados en áreas más secas lejos del océano. Las condiciones desérticas se encuentran en regiones donde los climas son muy duros para soportar la vegetación exuberante, y por lo tanto no proveen una buena cantidad de comida para ser explotada por los animales. Hay muchos tipos de desiertos modernos. Las áreas desérticas más grandes son los desiertos tropicales que se encuentran a lo largo de los trópicos de Cáncer y Capricornio. Aquí, el aire caliente que llega al ecuador se enfría y desciende. Como resultado, muy poca lluvia cae en estas áreas, y pocas plantas son capaces de crecer efectivamente en esta sequía constante. Los desiertos continentales se encuentran en lo profundo del interior de las masas de tierra más grandes, particularmente en los continentes paleárticos y neárticos. Aquí, el mar es tan distante que no tiene efecto local en el clima, y los vientos siempre son secos. Los desiertos pueden ser extremadamente crudosos durante el verano, pero congelantes durante los meses de invierno. Debido a que los desiertos son inhabitables para la vida animal, estos normalmente marcan fronteras de diferentes reinos geográficos, y proveen las barreras para mantenerlos a estos diferentes. Las condiciones desérticas son tan duras que muy pocos animales pueden sobrevivir en ellas. Comparado a los bosques escuotriales, la vida es muy escasa, tanto en términos de número de especies como en abundancia individual de criaturas. Una vida desértica requiere adaptaciones particularmente extremas. Animales de desiertos deben ser capaces de conservar el agua durante largos periodos de tiempo, mientras que hay muy poco que comer. Los carnívoros, por ejemplo, obtienen agua mediante la carne de sus presas. Ambos tipos de animales tienen formas bastante eficientes para guardar cada gota de humedad, y rara vez necesitan beber. También deben ser capaces de protegerse del feroz calor del día y del intenso frío de la noche. Muchos animales pequeños, por ejemplo, hacen esto al encontrar refugio en grietas rocosas o excavando en la arena. Por otro lado, muchos animales grandes han evolucionado una capa impenetrable de la armadura, no para defensa, sino para reducir la operación de la humedad de su cuerpo. Muchos de los grupos de los reptiles han evolucionado en condiciones desérticas y la gran parte de los vertebrados del desierto que encontramos hoy son reptiles. Estos incluyen gran cantidad de dinosaurios, muchos de los cuales han desarrollado adaptaciones especiales que necesitan para su supervivencia. Los bosques templados se encuentran en las latitudes medias de nuestro planeta, en parte de los trópicos y los polos. Estas son regiones de condiciones climáticas inestables, atrapado entre el aire caliente que empuja hacia los polos de los trópicos y las masas de aire frío que empujan hacia afuera desde los polos. La frontera entre las masas de aire no es constante, moviéndose cada estación y retorciéndose de día a día. En las altitudes más bajas de esta zona, los árboles occidentales de los continentes tienden a tener veranos más secos y colorosos, e inviernos más leves y húmedos, mientras que los bordes continentales orientales son continuamente calurosos y húmedos. Hacia los polos, el aire frío polar tiene un efecto mucho más notable y condiciones húmedas que son más evidentes tanto en el verano como en el invierno. Las grandes áreas de los bosques templados yacen en el hemisferio norteño. Las altitudes correspondientes en el hemisferio medienal están en gran parte ocupadas por océano. Debido a que los reinos paleárticos y inárticos contienen la gran mayoría de las áreas de los bosques templados, solo pequeñas zonas se encuentran en los reinos neotropicales, etiópicos y australasianos. Cambios de estaciones no tenían lugar durante la gran mesozoica, y ningún dinosaurio descendiente del dinosaurio viviente ahora tiene que lidiar con esta diferencia en la temperatura entre verano e invierno. Esto no presenta un problema real para los animales de sangre caliente, pues estos pueden mantenerse activos durante la mayoría de las condiciones climáticas. Durante los periodos de condiciones extremas, los dinosaurios más pequeños hibernan, para poder pasarlo pierdo el frío. Los dinosaurios vegetarinos que viven en los árboles son un gran ejemplo. Siendo pequeños y activos, son capaces de hibernar en huecos de troncos en árboles después de haber obtenido y guardado comida durante el verano y el otoño. Los dinosaurios más grandes dependen de su volumen para poder retener el calor y la energía durante los periodos más fríos, pues estos no hibernan. La mayor extensión interrumpida de bosque del mundo se encuentra en las latitudes más altas de la región por la norteña. La pesada masa de aire frío que surge del polo norte se extiende hacia afuera y hacia el sur, y gobierna el clima de la región. Este clima tiende a ser muy frío, con mucha agua de la región convertida en hielo durante casi todo el año. La temporada de crecimiento aquí es bastante corta, durando solo 50 u 80 días, y los árboles que crecen deben ser capaces de resistir con estas condiciones tan pobres. Los árboles crecen lentamente y normalmente más de un año es necesario antes de que una flor fertilizada produzca semillas. Al no haber hojas que caen, no hay hojarascas, y las frías condiciones hiríben la descomposición de cualquier materia muerta que se encuentre en el suelo. La capa superficial del suelo es, por lo tanto, muy delgada y hay poca o casi ninguna maleza que pueda sobrevivir. Condiciones de crecimiento similares se encuentran en áreas montañosas y bosques de coníferas que se encuentran ahí también. Este gran cinturón de bosques de coníferas del norte se encuentra en los reinos Neártico y Paleártico, y los bosques de coníferas montañosas se encuentran en pequeñas áreas en los otros reinos. No existe un cinturón continuo de bosques de coníferas en el hemisferio sur, pues en los senos se encuentran las latitudes correspondientes. Pocos animales existen en los fríos bosques, por no hay mucha comida disponible. Los animales que sobreviven son muy especializados y no compiten entre sí por la comida. Los animales pequeños, particularmente los mamíferos, son activos durante el invierno, cavando túneles por la nieve y alimentándose de semillas y labras de insectos. Los animales más grandes, en cambio, tienen que emigrarse al sur, en un lugar en donde el clima es menos duro. Alrededor de la franja de la capa del hielo del norte, en los reinos paleárticos y neárticos, hay una región del desierto frío conocida como la tundra. Durante el largo invierno ártico, esta región es tan fría y desolada como las propias capas de hielo, pero durante el corto invierno la temperatura puede llegar a subir por encima del punto de congelación, posiblemente alcanzando la medida de 10 grados Celsius. La cobertura de nieve se derrite, pero el agua no se drena debido a la permanente capa de solo congelado, Permafost, que está debajo. La zona se convierte así en un inundado residuo pantanoso de lagos y turberas. La flora de la tundra normalmente consiste de hierbas bajas y espesas, musgos y líquenes. En el extremo sur, un esparcimiento de árboles como la vedula y el cerval crecen como los grados de tundra en el cinturón de los bosques de conifras, y la temporada de crecimiento, al igual que los bosques fríos, es bastante corta. El crecimiento repentino de la vegetación de la tundra en el verano se acompaña con una gran cantidad de insectos que aparecen de repente para aprovechar el breve periodo de color y luz solar. La vida animal en estas regiones tiende a consistir en criaturas migratorias. Aves acuden a la tundra en el verano para alimentarse de los abundantes insectos. Pero vuelven hacia el sur por el resto del año. Los animales más grandes tienen que ser migratorios, y rondan por la tundra alimentándose de los musgos y líquenes durante el verano. Pero por el invierno, se los encuentra en el sur, buscando refugio en los grandes bosques de conifras. Hay áreas de la tundra que son bastante recientes, desde un punto de vista geológico. Aparecieron cuando las capas de hielo aparecieron, alcanzando su extensión más amplia durante la guerra del hielo. La evolución no ha progresado lo suficiente como para poder producir un grupo de animales que estén específicamente adaptados a estas agotadas condiciones, por lo cual hay muy pocos dinosaurios modernos aquí. El ambiente es simplemente desagradable. Los animales más grandes han evolucionado de aves, que han adoptado una vida más terrestre debido a la falta de depredadores, pues estos animales solo están presentes durante el verano. Durante todo el año, estos migran de manadas de norte a sur, pasando el invierno en los bosques de conifras y el verano en la anegada tundra. Más de dos tercios del planeta están cubiertos por agua. Las mayores profundidades se encuentran en las fosas oceánicas de alta mar a lo largo de los bosques montañosos de los continentes. La mayoría del fondo manino consiste de planicias abisales a profundidades de más de 4.000 metros. Estas regiones contienen criaturas vivientes, pero cuando son comparadas con las poco profundas más productivas regiones del océano, parecen un poco estériles. Los continentes no son completamente tierra seca, pero están, hasta cierto punto, inundados en los bordes. Estos sumergidos márgenes constituyen lo que es conocido como una placa continental, y suelen ser inferiores en altura a unos 150 metros. El agua de mar en la que penetra el ojo del sol, que suele tener una profundidad de 100 metros, puede sustentar vida vegetal, Las plantas marinas en su mayoría son algas, y pueden flotar cerca de la superficie o crecer en el fondo en aguas poco profundas. Los animales pequeños se alimentan de estas plantas, y los animales más grandes se alimentan de los más pequeños. Los animales muertos se hunden en las profundidades para alimentar a las otras criaturas que viven en la oscuridad. Durante un periodo de tiempo, los grandes cambios evolutivos tendían a tomar lugar en los animales más grandes. Durante el periodo de Boniano, ciertos peces abandonaron el agua iniciando la dinastía de los vertebrados. No mucho tiempo después, muchos de los animales que recientemente habían evolucionado volvieron al mar y readoptaron la forma de vida acuática. Los reptiles marinos se volvieron grandes y espectaculares durante el periodo mesozoico. Ninguno de estos grandes reptiles eran dinosaurios, pues los reptiles marinos ya se habían fuertemente establecido antes de que los dinosaurios habían evolucionado lo suficiente para tener esta forma de vida. En tiempos modernos, este patrón ha persistido. No existen dinosaurios modernos con estos hábitos, pero las tradiciones de los reptiles marinos han continuado evolucionando y pulando el océano. Para vivir en el agua, es necesario tener una forma de cuerpo más simplificada. El agua es un medio mucho más difícil por el cual moverse que en el aire. Esta clásica forma encontrada en peces es ideal, y el animal que persigue y se alimenta de ellos tiene que evolucionar de forma eficiente muy similar. Paletas y aletas son más útiles que piernas y pies, y estos tienden a haber evolucionado al mismo tiempo que sistemas respiratorios que permiten al animal poder pasar largos periodos de tiempo debajo de la superficie. Muchos tipos de reptiles han evolucionado estas características para poder tomar ventaja de la forma de vida que ofrecen los océanos. Quizás el hábitat más inusual que es ocupado por una agricultura viviente es el aire. La colonización de los hábitats depende de la disponibilidad de fuente de comida en ese hábitat. Sin embargo, los animales no tomaron originalmente los cielos por esta razón. El vuelo era un medio de transporte de una zona u otra, ya sea desde el alto de un alcantilado hasta el mar, o desde una rama de un árbol a otra. El vuelo en el reino animal probablemente tuvo que existir desde que los animales por primera vez dejaron el agua y llegaron a la tierra. Los insectos fueron los primeros animales terrestres en desarrollar esto en la historia. Los primeros vertebrados a volar fueron reptiles serpadores del Pérmico y Triásico. Estos volaban mediante membranas a lo largo de sus cuerpos en la cual no había ninguna acción muscular involucrada, pero era más bien un planeo que muy probablemente no era muy bien controlado. Pero los verdaderos maestros de los cielos fueron los Tirosaurios. Estos estaban equipados con alas que soportaban sus extremidades anteriores, y eran controladas por poderosos músculos. Estos eran voladores en el verdadero sentido de la palabra, y podían aleitar sus alas y controlar sus acciones cuidadosamente. Muchos tipos de Tirosaurios evolucionaron, surgiendo de pequeñas criaturas con una envergadura de unos pocos centímetros a criaturas enormes con una envergadura de hasta 12 metros. El cuerpo de los Tirosaurios era perfecto para el vuelo. El peso de una criatura voladora debía mantenerse al mínimo, los huesos huecos, prescindiendo de masa no deseada. El cuerpo de hacer rígido para poder desear frente a la cantidad de estrés puesta en la acción misma de volar. Por lo tanto, las vértebras traseras estaban fusionadas en una sola sólida vara. Reflejos y reacciones rápidas eran necesarias para poder coordinar las acciones de vuelo y mantener el vuelo bajo control. Y por esto, los Tirosaurios desarrollaron un metabolismo de sangre caliente. Mediante que el periodo Mesozoico progresaba, los Tirosaurios eran tan achitosos en el aire como los dinosaurios en el suelo, y hoy siguen manteniéndose como los reyes de los cielos. A medio camino del Mesozoico, las aves evolucionaron de los Celurosaurios. En muchos aspectos, estos replicaron a los Tirosaurios, pues tenían alas, huesos huecos, cuerpos rígidos y metabolismo de sangre caliente. Estos se unieron a los Tirosaurios en el aire, y ahora estos dos grandes grupos comparten el ambiente de los cielos entre ellos. Más recientemente, muchos dinosaurios se han adaptado al aire. Son normalmente encontrados en bosques tropicales, en donde varios animales han evolucionado para ayudar a los animales arbolícolas a moverse de árbol a árbol. Estos simples mecanismos son muy primitivos, y son muy similares a los vistos en reptiles del periodo Pérmico y Triásico. Como podemos ver, la geografía del mundo no ha cambiado mucho, o no es tan diferente a la que vemos hoy, pues como tal, este libro explora el mundo tal como es hoy. Pero en donde los dinosaurios y los reptiles se han desarrollado y establecido a sí mismos durante toda la era Mesozoica, y ahora se han convertido en tipos de animales mucho más diversos, en donde las formas de las criaturas son bastante diferentes a las de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, pero en donde los dinosaurios y los reptiles se han desarrollado y establecido a sí mismos durante toda la era Mesozoica, y ahora se han convertido en tipos de animales muchos más diversos, en donde las formas de las criaturas son bastante diferentes a las de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, pero todas evolucionaron a partir del mismo grupo de reptiles original. En el siguiente capítulo, ahora que conocemos bien este mundo gobernado por reptiles, exploraremos el mundo tal como lo es hoy. Nosotros observaremos a los diferentes reinos zogeográficos y veremos como la combinación de los cambios geológicos y climáticos ha permitido a la evolución una gran variedad de diferentes tipos de animales. Observaremos la vasta y maravillosa variedad de la vida animal moderna, y en particular, a los nuevos dinosaurios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!